Daniel, en poquitas palabras, ¿qué documento han firmado con la Alcaldía y qué dice en términos generales este documento? Bien, buenos días. Hoy estamos firmando un acuerdo de trabajo sobre el apoyo específico a la campaña de la vacunación contra la rabia canina, que se va a llevar adelante en el mes de septiembre. Nosotros, como Sociedad de Médicos Veterinarios y Clínicas, estamos participando con 34 establecimientos de manera activa que se van a convertir en puestos fijos de vacunación con la asistencia garantizada del profesional para poder llevar adelante ese día la aplicación de las vacunas. ¿En qué va a consistir la campaña? La campaña de rabia consiste en la administración de la vacuna de rabia de manera gratuita para dirigir a todos los canes y gatos de la población. ¿Cuántos animales, cuántos gatos, cuántos perros habrá en nuestra ciudad, por lo menos estimativamente? Lamentablemente, no contamos en la actualidad con un censo. De todas maneras, se está estimando que hay arriba de los 100.000 canes, entre canes y gatos. Tal vez podamos nosotros decir que incluso esa cifra queda pequeña en relación a la población que tenemos en la ciudad. Ahora, ¿esta cifra toma en cuenta a los perros callejeros o vagabundos, por ejemplo, o sin propietarios? Buenos días. La campaña está siendo específicamente dirigida a compuestos, vamos a trabajar con puestos fijos de vacunación, donde la mayoría de la cobertura va a ser a perros con propietario. De todas maneras, la unidad de zoonosis está trabajando en estrategias para poder llegar a esos perros callejeros con un plan de poder trabajar, por ejemplo, con algunos activistas animalistas, grupos animalistas, que podamos llegar de alguna manera a los perros sin dueño. ¿Cuántos casos de jave animal se han dado en este año, hasta este mes? Nosotros, a través del Colegio de Veterinarios, tenemos un reporte ya que en la ciudad de Tarija hay 13 casos hasta la fecha, lo cual es sumamente alarmante. No podemos negar que estas situaciones que ponen en riesgo la salud pública de la población están siendo por el problema que tenemos de sobrepoblación de animales en nuestra ciudad. ¿En qué proporción es esta sobrepoblación de animales? Se habla de más de 25 mil perros callejeros solamente en la parte central de la ciudad. Entonces, nosotros estimamos y haciendo un cálculo, que es mucho más. Es por eso que este es el inicio de poder trabajar. Estamos nosotros detrás de poder ser parte de un plan, participar de manera activa en lo que es la solución del problema, que es la esterilización masiva. ¡Gracias!